¿Cómo están? Saludos. Les vamos a presentar los Temazcal Kit. ¿Qué hacemos de diferentes tamaños? Pueden preguntarnos por los tamaños y con mucho gusto se los hacemos. Así es, tenemos diseños de águila, diseños de jaguar, en cundacú, pero también podemos plasmarte algo que tú desees, que te gustaría que llevara tu morral. Puede ser un Temazcal Kit con todo el conjunto, que es el tambor, la baqueta, la zona de la baqueta, o solamente puede ser el puro morral. Acá tenemos unos que es más pequeño, como estos de 35 centímetros, y estos son de 40. También hacemos unos de 30, que están por aquel lado. Estos pequeñitos, o con diseños en Shakira, como estos que son acá, pueden ser de yin-yang, de cundacú, puede ser para tambores pequeños, ustedes nos dicen y con mucho gusto se los hacemos. Así es, tenemos muchas variedades de mascaki, puedes elegir el que quieras. Ajá, de tonos, colores, puede ser en piel, o digamos así que... Sabores no, porque no se lo comenten. No, aquí nos pueden llevar. Saludos. Saludos.